Mi nombre es Daichali Salamán, juego para la selección de baloncesto de Puerto Rico y soy armadora. Estábamos en el mejor momento del baloncesto en Puerto Rico. Una clasificación es lo más grande y nosotras lo logramos. El sentimiento era increíble. Yo creo que se vio, lo demostré en todo momento. Estaba orgullosa de nosotras, de todo el trabajo que hemos hecho en todos estos años y poderlo haber logrado era lo máximo. Fue un momento bien complicado. Luego que me lastimo, ahí caigo en tierra, ahí caigo en que no hay Juegos Olímpicos para ti. Ahora resta recuperarte y volver más fuerte que nunca. Y te digo que estuve en una depresión. Caí bien bajo. Necesité mucha ayuda. Pero ya cuando pasa la pandemia, que obviamente no estaba contenta por lo que estaba sucediendo, porque era otra situación bastante complicada. Porque a pesar de que tenía el tiempo porque se cancelaron las Olimpiadas, no me podían operar por la pandemia. Y fue bien complicado, pero buscamos la manera, tratamos de hacer las cosas bien, mantenernos positivas. Hubo muchas personas que me ayudaron. No salí de esto sola. Yo he roto todas las expectativas en todos niveles. Yo creo que ser pequeña, salir de un barrio. Yo creo que la fe que yo le tengo a Dios, Él me ha puesto en tan y tan alto que sería egoísta de mi parte no mencionarlo. Y pues yo siempre he querido como que llevar ese mensaje de que si trabajas duro, todo es posible. Veo a Tokio 2021 más cerca que nunca. Obviamente sin bajarle a los entrenamientos y a la disciplina que tengo que tener para poder estar al 100. Es un proceso bastante largo porque todavía no se ha terminado. Entonces me tienen en el que va a pasar. Llegaré a estar al 100%, pero de lo que sí estoy segura que estoy dando el 100% para estar al 100%. Sin menor duda está en las manos de Dios que yo represento a Puerto Rico en Tokio. Pero cuando llegue ese momento no me arrepentiré del trabajo porque he hecho el sacrificio necesario para poder vestir las camisas de Puerto Rico en Tokio 2021. Gracias por ver el video.